El tránsito le dijo que si cuál era esa mamada de haberle hecho la seña de la cruz. Pues que él le entregó al tránsito su licencia y la tarjeta de circulación. El tránsito le dijo que le valía madre, que él lo iba a infraccionar. Le dijo al tránsito que pusiera eso, lo de la señal. Que le dijo el tránsito que a él le valiera madre. Que le iba a poner lo que quisiera. Que le dijo que no le valiera madre, que pusiera el motivo real. Que en ese momento el agente le dio un cabezazo con su casco. Que lo golpeó en la cara, en medio de las cejas. El elemento de vialidad, Jorge Israel Ramírez González, involucrado en esta agresión. Fue acusado de abuso de autoridad, debido a que el afectado recibió insultos y golpes cuando exigió que se le señalara en la infracción las verdaderas razones por las que fue detenido. Mientras tanto las autoridades intentan resaltar que ningún elemento de ninguna corporación policíaca se encuentra por encima de la ley. Por lo que todos los ciudadanos afectados por abuso de autoridad deben interponer su denuncia formal para aplicar sanciones que dejen precedentes. Como es este caso, con todo valor civil, este ciudadano no dejó las cosas nada más ahí. Fue presentó su denuncia y por eso es que hoy tiene que enfrentar a la justicia este mal elemento. Cambiando de tema, la homologación.